Así como lo ven en el título, 3 millones de pesos por llevar la moto a un mantenimiento Obviamente ese no fue el costo del mantenimiento, incluye todos los repuestos Pero el punto del show hoy es 3 millones de pesos ¿Ustedes conocen esa moto? Es la FZ que en algún momento me prestaron para hacer la review de esa FZ Mi amigo la cuida muy bien, yo sé que él la cuida, yo sé que él tiene cuidado con su moto Yo sé que la anda pero tampoco es para, Dios mío, 3 millones de pesos en un mantenimiento Es que da enojo y lo comprendo, él me escribió para contarme Yo le pedí permiso como, venga, esto está súper injusto y no tiene sentido Puedo compartirlo en el canal y él me dijo, pues ya que es decisión mía Y aquí estamos, a ver, ¿por qué les comparto esto? No es para decirles, no lleven la moto a mantenimientos en los lugares de marca Porque la verdad los mantenimientos ahí son garantizados, digamos Y los repuestos son originales y no les van a meter gato por liebre Esto no significa que todos los lugares sean iguales Personalmente a mí me parece injusto que él haya llevado la moto Sencillamente por un ruido raro que le encontraba Y lo siguiente que se entera es un PDF Donde baja mi rey, 3 millones O sea, 3 millones Yo le dije a él, le salía más barato vender su moto Y con los 3 millones que tendría que meterle Comprarse otra Y el punto al que voy yo es que en muchos lugares se aprovechan de la ignorancia y del afán de uno Uno lleva la moto allá no porque uno tenga ganas de gastar la plata Sino porque uno precisamente no tiene plata para gastar Y prefiere llevarla a un lado donde va a ir a la fija No que le saquen los ojos Esto pasó en una Yamaha No sé la dirección Lo personalmente no la recuerdo Y les repito Me parece injusto que sencillamente Llega un mecánico y diga como Tu moto necesita esto, 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 esto Y ustedes saben que muchas veces cuando ya hacen toda esa lista Prácticamente es una factura de cobro Así le digan cotización Obviamente lo bueno es que uno todavía puede decir no Él dijo no Ármenme la moto y pónganle lo que necesita O sea lo que tenía y acomodenmela Pero ustedes saben como son esas personas muchas veces Y realmente me parece triste que Pues hay un dicho que dice Pampa hoy en breve mañana Ahí pierden un cliente Pierden un cliente sencillamente por ábaros Porque vale Hay cosas que uno dice Claro el mecánico sabe Pero por Dios hombre O sea Me estás hablando de que 3 millones de pesos En mantenimiento No No ¿Qué es eso? Acabo de sacar un video que dice ¿Cuánto vale mantener una moto en Colombia? Y en un año son 2 millones larguitos Y me vas a salir que son 3 millones de pesos O sea ese muchacho cuánta plata le tiene que meter a la moto Entonces yo creo que Sencillamente muchas veces estos mecánicos se confían O dicen Ah es que tiene plata Y pide, 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 pide Por bobadas Por pedir plata Por gastar plata Me disculpan si me escuchan un poquito molesto Es que lo estoy La verdad lo estoy Pues es un muy buen amigo Me molesta mucho que le hagan esa embarrada Y pues por otro lado También me enojo mucho por la cantidad de gente Que tienen que hacerse la cada rato Mantenimiento de motos Que son un millón Dos millones de pesos Un millón y medio Y es una Yamaha FZ 150 No es una Ducati Multistrada No es una BMW 850 No, es una FZ 150 Precisamente uno tiene estas motos Es para poder darse uno que otro viaje Y ahorrar plata ¿Y cómo van a salir con eso? Lo ideal es cuando uno ya tiene un mecánico de confianza Un lugar donde sabe que la persona pues también es consciente del bolsillo de uno Y no solo pide, 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 pide O por lo menos una llamada Antes de que la cuenta subiera hasta por allá arriba A ver, se los coloca así A mí me llamaron de AKT AKT Que tiene mala fama Cuando la cuenta de mi moto El último mantenimiento Iba por más de 300 mil pesos Me llamaron a decirme No, pues caballero Sabemos que esto es una cuenta un poco larga Yo sabía que si iba un buen dinero Entonces digamos que estaba preparado Entonces yo, vale, listo Metámosle, metámosle No pasa nada Que ya estaba como listo para eso Pero o sea Imagínense ustedes llevar la moto a mantenimiento Y que le digan Claro caballero La cuenta son 3 millones Yo no me imagino la cara de uno De verdad Y es muy feo Porque realmente se pierde la credibilidad Que tiene una marca tan importante Se pierde la confianza Y pues esas personas son las que terminan perjudicando su propio trabajo Porque uno no vuelve Uno no vuelve Sencillamente Y tampoco lo recomienda En mi caso Pues yo ya les estoy hablando a ustedes del lugar Ya les estoy diciendo O sea, ya saben Las personas que estén en Bucaramanga Que deben tener cuidado con los Yamajas de Bucaramanga Porque vean lo que hacen Saben Creo que vale menos Restaurar la moto Luego de un siniestro De verdad Creo que vale menos Creo que les salía más barato Estrellarse y mandarla arreglar Obviamente no No estoy diciendo que Si tuviera que haber hecho eso Si no es una comparación La moto Tengan mucho cuidado Cuando llevan las motos A los lugares donde ustedes las llevan Y traten como de No sé Yo de ustedes me informo Antes de como Saber que necesita la moto O alguna cosa Porque ¿Qué pasa? En estos talleres Ustedes nunca ven la moto Ustedes solamente reciben la moto Ya cuando se las entregan Entonces ustedes realmente no saben Si su moto necesitaba eso O sencillamente Les están metiendo gato por libre Yo siempre he sido mal De dar mi moto De confianza a las cosas Y decir Bueno Será cierto Pero por Dios O sea Ya ni yo Ni yo Cayo en una vaina Que me digan 3 millones de pesos Si pueden tener un mecánico De confianza El papá de alguien El hermano de alguien El tío de alguien El primo de alguien Alguien que ustedes dirán Bueno Es una persona honrada Honesta Trabaja bien Y pues No me hace este tipo de chistes Es muchísimo mejor A veces confiar en la marca Sale Innecesariamente costoso Y bueno Les dejo aquí Esa anécdota Que le queda A mi amigo Parce De verdad Espero que ya haya solucionado Aún no hemos vuelto a hablar No sé qué ha pasado Pero de verdad Espero que haya solucionado Que le hayan dado Una solución viable Que tampoco le hayan dejado La moto hecha un desastre Porque esa es la otra Cuando ustedes les dan Esa cotización Ya la moto se la desbarataron En algunos casos Ya ellos dan por hecho Que usted va a pagar todo Entonces Botan las cosas viejas Y ya es como Ah Pero este se está reventado Y como uno lo sacó Pues ya no se puede volver a poner Y son mañosos Hay gente muy mañosa Así que bueno Y no tengo realmente Mucho más que decirles Cuéntenme ahí en los comentarios Si a ustedes les ha pasado Algo parecido Ya sea con un carro Con una moto Un mantenimiento De un computador Lo que sea En todos lados Se ven ese tipo de cosas Muchas gracias Por ver el video De verdad Espero que les sea útil Que les sirva de algo el video Y nos vemos En el próximo video Chao Hey 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 No se vayan todavía Tengo noticias que darles Mi amigo logró ya Ir a mirar los repuestos De la moto Bueno las partes Había que cambiar Y oh sorpresa Muchas de ellas Estaban en un buen estado Le dijeron que el cilindro Estaba rayado Y lo revisó Y no estaba rayado Con todas esas reacciones Que logró hacer Bajo de 3 millones 200 A 1 millón 300 Sigue siendo mucho dinero Por un mantenimiento La intención del video Nunca ha sido Señalar Puntualmente A un lugar Establecimiento Persona O sí Lo que sea La intención del video Es hacer un Pequeño Llamado A la conciencia De nosotros Como consumidores A prestar atención A los lugares Donde llevamos las motos Y a las personas Que ofrecen estos servicios A esas oficinas A ser honestos Con el trabajo Que están haciendo Así que Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Por seguir acá Por quedarse hasta acá Espero Que les sea útil Y si usted es una persona Que trabaja en estos servicios Pues Espero Que sea el ejemplo Que deben seguir los demás De honestidad Y de buen trabajo Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el próximo video Chao